Si yo encontrara otro amor que me hiciera sentir lo que siento por ti Y me entregarán el mar, las estrellas también, por dejarte de amar No, no te puedo olvidar, si la luna me dan, no la cambio por ti Tú fuiste en mi oscuridad, ese sol que brilló y me ayuda a vivir Ya me entregaste tu amor y el Señor nos unió por amarnos los dos Hoy somos un corazón que el destino juntó para la eternidad No, no te puedo olvidar, si la luna me dan, no la cambio por ti Tú fuiste en mi oscuridad, ese sol que brilló y me ayuda a vivir No, no te puedo olvidar, si la luna me dan, no la cambio por ti Tú fuiste en mi oscuridad, ese sol que fl Notreicked Gracias por ver el video.